hola yo otra vez despeinado pero tranquilo gente hoy les voy a hablar de algo que mucha gente quiere como que obviar o ignorar pero es bien importante a la hora de hacer tu cómic independiente y es el formato entonces que se conoce como formato y qué importancia tiene esto a la hora de hacer un cómic realmente no las respuestas estas de el cielo es azul y el monte verde todo lo que realmente tiene que ver el formato realmente es nada más y nada menos que la forma el tamaño y la cantidad de páginas de tu cómic sabiendo esto quiero que tengan algo bien claro de seguir abundando en este tema primero mencioné forma y no no estoy hablando de cómics redondos o de cómics triangulares estoy hablando de forma literaria por ejemplo abundan los cómics de detectives abundan los cómics de ciencia ficción ese tipo de forma literaria no de forma geométrica segundo tamaño no me refiero al tamaño de la historia me refiero al tamaño del libro per se entiende hacer lo que sostiene en las manos y el número de páginas es el número de páginas dicho esto les voy a dar los 323 estándares más utilizados a la hora de hacer un cómic el primero es el cómic americano y si estoy leyendo porque estas cosas no me las saco de la cabeza hago investigaciones escribo y después comparto con ustedes el formato americano corresponde a un cómic de 6 todos estos son en pulgadas perdóname los hermanos de hispanoamérica convierten de pulgadas a métrica el cómic americano es de 6.875 pulgadas o redondeado a 6.88 pulgadas por 10.438 o 10 y media pulgadas 6 y media por 10 y media y generalmente tiene 32 páginas este es el formato americano el que vemos en marvel, dc, image, boom y todas estas tiendas en norteamérica y por carambola o por banda o por rebote los cómics que venden todas estas empresas americanas en todo el mundo el segundo formato más famoso corresponde al europeo o euro belga o franco belga como lo conozcan ustedes este es un formato de 9.4 pulgadas 9.4 pulgadas por 12 y tiene un promedio de 48 a 60 páginas aunque no es fuera de lo común conseguirlos de 100 páginas el tercer formato más utilizado es el japonés y corresponde a 4.1 pulgadas por 6.8 pulgadas y tiene un promedio de 60 a 100 páginas ahora bien el americano en forma común es a colores no es raro verlo en blanco y negro pero es generalmente a colores el franco belga se puede encontrar en igual medida en blanco y negro como en colores y el japonés es pre nominalmente se predomina el blanco y negro y el color rarísimo porque doy ese dato yo quiero que ustedes analicen esto el punto de vista de negocio dinerito no de orgullo propio o ego yo quiero hacer un cómic con la meta de hacer dinero ok si usted decide seguir uno de estos formatos y permítame decirle que todo esto corresponde a un nivel de venta también por ejemplo el cómic americano que tiene 32 páginas generalmente 99.9 por ciento de las veces se vende mensualmente o sea que la compañía está preparada para para crear producir vender 12 cómics al año el europeo raramente es mensual el europeo tiene un formato mucho más amplio entiéndase puede ser por una temporada una vez cada cuatro meses puede ser bimensual puede ser anual y esto es bueno que lo sepan porque el nivel de producción europeo en cuanto al arte muchas veces es superior al americano en cuestión de detalle y este tipo de cosas no dicho esto el japonés sale semanal y aquí hay que hacer la explicación nosotros en eeuu yo vivo en eeuu nosotros en esta parte del mundo cuando compramos manga o cómic japonés estamos acostumbrados estoy buscando si tengo un y si estamos acostumbrados a ver estas cositas con un valor este cuesta 20 dólares y dice chago esto se hace semanal y aquí es que viene lo bueno aquí es que viene la información real aquí es que viene la información real nosotros compramos en eeuu los las copilaciones de manga el manga sale semanal generalmente en formato de 20 páginas normalmente un cómic de 20 páginas semanal al mes hace alrededor de 80 páginas hace la matemática pero recuerda que dije generalmente o sea pueden ser 10 páginas pueden ser 15 páginas pueden ser 25 generalmente es 20 por ende 20 por 4 semanas que tiene un mes normalmente son 80 páginas y eso es lo que tú ves allí y eso es lo que nosotros compramos pero el manga como tal se produce semanal es por qué y eso es lo que te encanta si tú prefere pre thread y defilección y hablo y estoy súper dormidos y tú pires mi elección es el cómic americano ese formato porque dice que se va a vender más que más fácil de producir Tienes que estar listo para competir en un mercado mensual. Eliges un formato americano y lo quieres vender dos veces al año. No eres competencia para nadie. No eres relevante para muchas personas. Y sobre todo, los fanáticos de ese formato que están tan acostumbrados a recibir ese formato de cómics en un tiempo mensual. Se van a aburrir de ti y no van a querer tu producto. Vuelve y digo, y esto lo repetiré hasta el cansancio. Nunca te dejes llevar por tu primera venta. Tu primera venta viene acompañada de lo que se conoce como el pity buy o la venta por pena. O sea, sacaste el número uno, fuiste a una convención, fuiste a una tienda de cómics, todo el mundo te compró. Entonces, si esto va a estar brutal, voy a ser millonario en seis meses, en seis años. Y cuando sacaste el uno en abril y el dos, lo sacaste en diciembre, dos años después, te das cuenta que no vendiste igual. Ya sabes por qué. El formato americano corresponde a uno mensual. O sea, si te vas a dejar llevar por ese formato, lo mejor que puedes hacer para el progreso de tu negocio, de tu cómic, de tu estudio, es estar preparado para hacer la producción mensual. Si vas a usar un formato europeo, franco-belga, euro-belga o como lo quieras llamar, este formato tiene mucho más páginas, tiene mucho más detalle en el arte y tiene una ventaja en el tiempo. El franco-belga es un cómic que sale dos, tal vez cuatro veces al año. No es un cómic que esté todo el tiempo circulando mensualmente. Por eso es formato más grande y por eso es más caro a la hora de comprar, más no hacia la hora de producir. Y el Japón, si tú quieres ir al formato japonés y realmente apagar, o sea, que la gente de esa, ese fanbase, esa fanaticada se enganche a ti, tienes cuestas, súper cuestas arriba porque producir 60, 100 páginas cada dos meses o cada mes, si no puedes, no puedes hacerlo todos los meses con el americano, como va a poder con el japonés. Mucho menos hablemos de las 20 páginas semanales, eso no estaría en conversación. Ahora bien, ¿cuál de los tres formatos es el más económico a la hora de producir? Esto tiene una respuesta bien sencilla. El más económico a la hora de producir siempre va a ser el japonés. A la hora de tu imprenta le vas a dar las medidas y las cantidades. Las medidas son 4.1 x 6.8, o sea, es un papel regular de maquinilla. Básicamente a la mitad, o sea, eso es súper económico. El euro belga, aunque es más grande y tiene más páginas, como se vende en menos repetición en el tiempo, puedes producir más cantidad y por eso el precio te baja. O sea, el cómic americano es un papel de 11 x 14, editado, o sea, cortado en dos al lado, y lo tienes que hacer mensual para que tenga competitivo y encima de eso a colores y encima de eso en cierto tipo de papel para poder estar a la par con los demás cómics y cuando vienes a ver no es muy costo efectivo y si lo comparas con los otros formatos. Como cómic independiente, ¿qué ventajas tiene esta información para ti? Pues mira, la primera es que ya conoces la razón básica por la cual mucha gente no te está comprando y es que estás encerrado o encerrada en un formato, pero no le estás supliendo al público de ese formato de la forma en que ellos están acostumbrados. Consejo de experiencia. Si vas a hacer un cómic y sabes que no va a ser mensual, tu mejor amigo es el formato franco-belga. Haz un cómic más grande, haz un cómic más elaborado, que al final del día resultará un poco más caro, sí, pero ya el comprador sabe que en un mes no va a tener una continuación. Uno. Dos. Sabe que va a tener un producto de calidad y de apío, o sea, le va a gustar porque es grande, es brilloso, es sólido cuando lo sostiene en las manos. Es bien parecido a los Tri-Paper Bags Americanos. Y tres, y la más importante, si tú eliges el formato franco-belga de producción, tu mercado se va a ampliar. A los hermanos hispanoamericanos esto les conviene brutalmente por la divisa. Ustedes producen en la moneda de su país, en su moneda, pero cuando van a vender, venden en, por ejemplo, venden en euros, venden en dólares, y no tienen que hacerlo de una forma mensual, lo que abarata los costos de producción. Más, asimismo, subes la ganancia. No me hagan mucho caso. Vayan ustedes mismos y pregúntenle a una persona que sepa de estas cosas, a un contador, un contable, un CPA, como le digan en su país, y pregúntenle qué pasaría si mi producto, que me costó, por ejemplo, me costó 500 pesos mexicanos hacer. ¿Qué pasa si yo lo vendo en 10 dólares, en 20 euros? ¿Qué será equivalencia al precio americano del cong? ¿Para qué ven la cantidad de dinero que van a recibir en cambio? Gente, elías es un formato que sea agradable para usted como productor, que sea cómodo para trabajar, y que le deje dividendos. Y esto no te lo digo porque me creo que sepa más que a tú, te lo digo porque simplemente quiero compartir lo poco que sé con ustedes, y es un futuro no muy lejano a cambiar todas estas cosas, menos Mega Man, Pokémon y Warhammer, por cosas de Hispanoamérica. ¡Gracias!